¡Rumero! Llegó la banda tocando salsa Para que entre en la bachata Llegó la banda tocando salsa Para que entre en la bachata Ahora tú ya ves como todo el mundo Contento se apuestó ya Tira besos bailadores porque vamos a gozar Llegó la banda tocando salsa Para que entre en la bachata Ay, vengan todos bailadores Ruperitos, rumberazos Que la banda se apuestó buena Y ahora sí que yo voy al paso Llegó la banda tocando salsa Para que entre en la bachata Siempre pa'lante y nunca matará Ni pa' coger impulso, cámara Porque yo vengo contento Y acabando en el solar Mira que por ahí vienen los desumbadores ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué dice? Llegó la banda 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 Llego 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 la banda Ahora sigue, ahora sigue Llego la banda Llego la banda Bueno, señores, pero ya llevo la banda Llevo la banda Anda, banda, canto, no ven y llevo la banda Llevo la banda Banda, 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 y es la que va a estar Llevo la banda Así, pa' que no se lo arrocero ya no hay para Llevo la banda Mira que esta tarde aquí vengo a notar Llevo la banda Porque traigo la salsa sabrosa pa' bailar Llevo la banda Y es que tú, y es que tú que avanzamos a aguarachar Oiga, muchas gracias